El nuevo goleador del Alba ya ha sido presentado en el Carlos Belmonte. El murciano Eugenio Marín ha firmado por tres temporadas en el Alba. Me decanté por venir aquí, sobre todo por el interés mostrado desde el primer momento. Ha sido un fichaje costoso, pero Eugenio se siente ilusionado con este nuevo proyecto. Se complicó, se complicó. Fue prácticamente un mes de idas y venidas. Y bueno, al final se pudo hacer. Es verdad que desde el primer momento Albacete, tanto Alfonso como el míster mostraron un interés enorme. Y bueno, también lo mostraron en el pasado. Y no se pudo hacer por circunstancias. Yo buscaba otras cosas. Ahora creo que se ha podido hacer y yo tenía muchas ganas de regresar. Eugenio tiene claro el objetivo que se marca para esta nueva temporada. Sobre todo volver a disfrutar del fútbol. Vengo de un año y medio difícil para mí. Y vengo con energía renovada. Vengo a darlo todo y ayudar al máximo al equipo, al club. El delantero murciano conoce a la perfección la segunda división y viene con la intención de volver a disfrutar con el fútbol. Yo vengo para hacer goles, evidentemente. Soy delantero, soy el 9. Pero tampoco quiero ponerme una cifra. Si doy asistencia y un compañero mío marca 20 goles, también me vale. Entonces, quiero disfrutar del fútbol, como digo, ayudar a los compañeros. Y bueno, si me pedís que me moje, pues mínimo los goles que hice en el Numancia la última temporada antes de salir. Y Eugenio desea aportar experiencia al equipo y conseguir el objetivo de la permanencia.